¿Qué tal amigos? Aquí estamos de regreso y bueno pues para mí un verdadero honor presentarles a Vanessa Vázquez que viene a hablarnos acerca de una institución que conozco desde hace ya muchísimo tiempo porque a través de la radio siempre hemos estado brindándoles información sobre todos sus servicios pero quizás las personas que nos ven por televisión no conocen de esta institución tan importante y por eso hoy Vanessa Vázquez nos visita, así que Vanessa buenos días. Buenos días Carlos. Gracias por estar con nosotros. Tiene la Asociación de Estudios Comunitarios de la Florida, ¿verdad? Exactamente, yo te voy a traducir en inglés pero sí exactamente. Y tienen dos centros comunitarios aquí en el área de la Bahía de Tampa. Exacto, tenemos uno en Ruskin y tenemos uno en Nahanli que es el que tenemos actividades donde ustedes han participado en anteriormente y esta actividad esta vez vamos a este centro de action y nos ayuda a las personas que tengan after school programs y ellos pueden tener clases de música, arte, you name it. O sea que es un centro comunitario donde los padres después que los hijos terminan la escuela, etc. Es una alternativa para que los niños no estén en la calle o perdiendo el tiempo, quizás en computadora, jugando jueguitos, ahí van a aprender cosas de arte, ¿les enseñan también música? Música, mucha música. Actually, tú hablaste en estos días con tu compañero, nuestro compañero Freddy Monte, que es un profesor, ha estado allí parte de la comunidad con nosotros. Tienen profesores de arte que les enseñan a los niños, tienen a los padres que quieren hablar inglés, les dan clases de inglés. Es un centro comunitario bastante, tenemos partnership con el Strath Center, el Instituto de Patel, durante los veranos para que los niños vayan a hacer también clases de baile, música, de todo, todo lo que sea que sean fuera de la calle para que la gente tenga esta oportunidad. Incluso computadoras también, ¿les enseñan computadoras? Sí, todos tenemos computadoras, que por eso tenemos el fundraiser, para mantener ese sistema de computadoras funcionando. Claro, hay que recalcar que todos los servicios que ustedes brindan son gratuitos, el público no tiene que pagar absolutamente nada, eso es lo bueno que ustedes tienen, que brindan a la comunidad. Y entonces este sábado va a realizarse una actividad, es como una especie de baile con la música de Freddy Monte y su orquesta, Freddy Monte y su son, para que el público, según vaya pagando su entrada, todo ese dinero se va a utilizar para los dos centros. Exacto, para los dos centros y para que mantener las computadoras, como te dije, y las personas tengan la oportunidad de ver y tener otro sitio donde estén o no estén en la calle, porque uno se da cuenta que si los niños no tienen mucho que hacer, el crimen sube. Y nosotros lo que creemos es que las personas tengan otra alternativa, de que en vez de estar en la calle haciendo cositas que no deben de hacer, pueden ir a compartir con otras personas. ¿Cuáles son las edades de los niños o de las personas que tú ayudas a ir? Yo he visto desde 5 años hasta 25 todavía. ¿Verdad? O sea, ¿y los padres también pueden participar? Los padres participan porque también le damos clases de italiano a los padres. ¿De italiano? Sí, en parte de fundraiser. Le damos que hay diferentes formas de que los padres tengan una actividad conjunta con los niños. ¿Cuál es el proceso para inscribirse? ¿Qué tienen que hacer? ¿Ir allí? ¿Cómo es la cosa? En el centro está abierto todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Entonces, pueden ir allí en cualquier momento y ellos pueden inscribirse y participar y ser parte de todas las actividades. No tengo la dirección para ponerla en pantalla, pero si tú nos las pudieras decir, yo sé que hay una en Tannan Country y hay otro en Roskin. El de Roskin, nosotros trabajamos Guaymama, Roskin, todo, pero ahí te debo la dirección de Roskin también, pero yo te la mando, lo ponemos en el website que es florainstitute.org. O dinos a ver el website para que las personas se informen y pueden ir a visitarlo en internet. FISC es F-I-C-S.org, florainstitutecommunityservices.org. F-I-C-S, F-I-C-S.org. Exacto. F-I-C-S.org, van allí y ahí van a ver la dirección. Todo. Los teléfonos, todo lo que tienen que hacer. Las fotos de las actividades, todo lo que hacemos, todo este día. O si no, nos buscan en Facebook. Creo que hasta clases de baile tienen y todo. Sí, todo. Yo he pasado por ahí, hay tremendas fiestas armadas allí. Cogemos la breakdancing, lo cogemos en el mismo piso, sacamos a la gente del parking, ahí tenemos la fiesta, así que cualquier cosa pueden venir, hasta los niños pueden estar al día del todo. Vanessa, ¿qué actividades tienen planeadas para el verano? Porque ya está acercándose el verano y hay muchos, sigue funcionando el verano porque después de la escuela, ahora están después de la escuela, pero ¿qué pasa en el verano? Tenemos más actividades, por eso te digo, tenemos actividades con el Pachado Institute, que lo llevamos a actividades con el Pachado, lo llevamos a Juegos de los Rays, todo es, todo es, los fund, por eso lo llamamos el sábado Fundraiser, para poder seguir haciendo estas actividades, lo llevamos a Lowry Park Zoo, todo esto para que los niños vean de diferentes formas. El año pasado lo llevamos al Florida Aquarium. ¡Qué bien! O sea que, para que vean también su comunidad, participar, e invitamos diferentes personas de la comunidad para que les expliquen a los niños las cosas que hacemos. Es bien interesante ver a los niños. Hacen una labor excelente y sobre todo gratuita, que eso demuestra el verdadero interés que ustedes tienen por ayudar a la comunidad. Y las personas que quieren ir al baile este sábado, al fundraiser, para recabar fondos, ¿cómo pueden hacerlo? Pues nosotros tenemos una, una, un event, un event bright page, entonces estamos en Facebook, ahí pueden comprar los tickets, todo el dinero que se recaude ahí va directamente al centro. Es en Ferguson Hall, es el sábado a las 8 de la noche, hasta las 11 y media. ¿Por qué no? Ok, el Ferguson Hall es en el Performing Arts Center, es que es donde está el teatro aquí de las Bellas Artes de Tampa. Exacto. Ahí es donde va a ser la actividad del sábado. Y las personas pueden ir y comprar las entradas en la puerta. Sí, está disponible en la puerta también. ¿A qué hora empieza? A las 8 de la noche. ¿Y la dirección del Ferguson Hall es en la calle Ashley, no? Yo creo que sí, me cogiste ahí, pero no la tengo en la mano. ¿Y la página de Facebook? ¿Cuál es el nombre de la página de Facebook? Florida Institute Community Studies. Florida Institute Community Studies. F, 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 I, C, S. F, I, C, S. Busquen F, I, C, S en su página de Facebook, que ahí va a encontrar toda la información. Vanessa, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias tú por dejarme aquí, por participar con ustedes y que siga este buen proyecto que tienen aquí. Sé que eres una televidente, que nos ves todas las mañanas. Así que gracias. Sí, desde San Pires, por favor. Saludos para Elaine y para todos los que participan en la agrupación. Y los vemos el sábado. Ok, les esperamos el sábado. Y amigos, nosotros tenemos que ir a una breve pausa, pero no se vayan porque regresamos con muchísimo más de interés para ustedes aquí en Buenos Días Latino. Gracias. 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 Bueno. Gracias.